El fin de semana, usted ya sabe, que salió del hospital Daniel Bisoño. Quiero aclararle al público y aventaneando y a todos los periodistas, no le dieron el alta. Ayer nos enteramos bien de la situación de nuestro amigo, compañero, hermano, Daniel Bisoño, porque estaba muy nervioso, muy alterado y... Bisoño no le dieron el alta a los médicos, esto para exonerar a los médicos y al hospital por si le pasa algo, porque él no se fue con el alta. Un poco va a ir recuperándose y tendrá que tomarlo con calma, pero es una excelente noticia que recibimos ayer, con una alegría como no se pueden ustedes imaginar. Él pidió un alta voluntaria bajo su responsabilidad. Está absolutamente bien cuidado para tranquilidad de todos nosotros. Daniel Bisoño continúa en estado crítico, aseguran según informes. ¿Se retira Daniel Bisoño del centro médico por elección personal y no por recuperación? Esta declaración de Ricardo Cázares sugiere que Daniel Bisoño esconde algo muy fuerte y de gran envergadura. ¿De qué se trata? Te lo voy a contar todo aquí. Daniel Bisoño, destacado conductor del programa Ventaneando, recibió el alta médica después de permanecer casi un mes hospitalizado por una grave infección pulmonar. A través de Ventaneando les vamos a seguir informando cómo está. El día de hoy sigue ingresado, está bien, en la mañana le hicieron ciertos procedimientos. Daniel Bisoño, la verdad que la situación cada vez se complica mucho más en el tema de su salud. Pero el de Viva Voz se comunicó conmigo ayer para informarme de lo que les estoy diciendo. Lo importante es que salga ya del hospital, ¿no? La información fue corroborada por Patty Chapoy, conductora principal del programa, quien, mediante la misma plataforma, afirmó que la salud de Bisoño ha experimentado una mejora considerable, permitiéndole proseguir con su proceso de recuperación desde la comodidad de su hogar. De igual manera, se ha divulgado en diversos medios que Daniel Bisoño optó por solicitar su alta de manera voluntaria, impulsado por el cansancio acumulado durante su hospitalización, aunque aún no ha alcanzado una completa recuperación en términos de salud. Siguiendo la misma línea, otros medios han especificado con precisión que la condición de salud del presentador es considerablemente más tave de lo que se presume, llegando incluso a señalar que su corazón está empezando a experimentar ciertos inconvenientes. Por otra parte, al observar las imágenes iniciales del también actor abandonando el hospital en una silla de ruedas y exhibiendo un semblante notablemente deteriorado, parecen validar las afirmaciones de ciertas publicaciones que aseguraron que el presentador luce con un aspecto de tono de piel visiblemente amarillo. Es importante recordar que fue Patty Chapoy quien corroboró la información de que el conductor había sido intubado y se encontraba en la unidad de terapia intensiva desde el 15 de febrero. Según la conductora principal de Ventaneando, Bisoño ingresó al hospital el 8 de febrero para someterse a algunos estudios, ya que había mostrado signos de pérdida de peso y fatiga. Luego de cuatro días, Chapoy admitió que el presentador fue hospitalizado debido a una infección en los pulmones. Sin embargo, el 20 de ese mes, Patty comunicó que su colega estaba en una situación más crítica, siendo ingresado en terapia intensiva y sometido a intubación debido a la mencionada infección pulmonar. La hospitalización y el periodo adicional de intubación del conductor generaron una profunda inquietud tanto entre sus seguidores como entre sus colegas de trabajo, especialmente debido a la gravedad de su condición, que lo mantuvo en cuidados intensivos. Estos eventos fueron seguidos con atención meticulosa por quienes admiraban a este carismático presentador. La noticia inicialmente fue interpretada por muchos como un indicativo de que Daniel Bisoño había superado con éxito la afección pulmonar que lo afectaba, sin embargo, al parecer, esto no fue así, o al menos así lo reveló el medio de comunicación Cadri Paparazzi. Las primeras imágenes de Daniel Bisoño abandonando el hospital en una silla de ruedas, con una apariencia notoriamente deteriorada, parecen confirmar las afirmaciones de Cadri. Asimismo, indicaron, opta por una alta voluntaria, lo observamos salir en un estado bastante debilitado, necesitando ayuda para caminar y presentando un tono de piel amarillento. Aunque trata de mostrar fortaleza, enfrenta dificultades para desplazarse y requiere la asistencia no solo de una, sino de dos personas, dada su elevada estatura. Definitivamente, nos encontramos ante una situación sumamente complicada. Por otro lado, su hermano Alex Bisoño atribuyó el cambio positivo en la salud de Daniel a un evento relacionado con su madre. Expresó que está firmemente convencido de que hubo una intervención divina a favor de su hermano, insinuando que su madre, tras su deceso, pudo haber tenido un encuentro celestial donde intercedió por la vida de Daniel. Creo que mi mamá tuvo un contacto con alguien celestial al que le dijo, llévame a mí, deja a mi hijo, es muy joven, tiene una hija. El día que mi mamá partió, Daniel experimentó un cambio radical y comenzó a recuperarse, narró emocionado. Recientemente, circularon fotografías que capturaron el momento en que Daniel Bisoño abandonaba el hospital, acompañado por su hermano Alex Bisoño y su novia. Según el informe, enfrentaron complicaciones con el seguro de salud del presentador, lo cual llevó a la intervención de Patty Chapoy, quien finalmente logró gestionar la resolución para su alta. Contrario a lo que se había sugerido, los rumores sobre el estado de salud de Daniel no indican una recuperación del 100%, a pesar de las afirmaciones anteriores de Patty Chapoy, quien había mencionado que Daniel estaba mejor y más animado. Esto contradice la percepción que se intenta proyectar en el programa Ventaneando, donde parece que se pretende minimizar la situación y presentar una imagen de normalidad, a pesar de la realidad que atraviesa el presentador. Es importante destacar que Ricardo Cázares generó gran preocupación al alertar a todos sobre la situación de Daniel Bisoño, especialmente porque sugiere que algo no funciona correctamente y no se está comunicando. Resulta relevante mencionar que Cázares también experimentó un infarto hace unos días mientras estaba en el programa. Dado que son colegas de la misma televisora, siendo Daniel de Ventaneando y Ricardo de Venga la alegría, es comprensible que haya visitado el hospital. Aunque estuvo en una situación delicada por un tiempo, se informa que no hay razones adicionales para preocuparse. Cázares compartió su experiencia al intercambiar palabras con Daniel Bisoño, relatando que lo abrazó y expresó su afecto hacia él. Sin embargo, notó que Bisoño se encontraba en un estado preocupante, mencionando que le falta ánimo. Este testimonio genera inquietud, ya que no solo se trata de desánimo debido a las circunstancias, sino que parece indicar que Daniel está atravesando una etapa depresiva. Se reconoce la complejidad de esta situación mental, ya que puede tener repercusiones significativas en la salud general, afectando las defensas y el progreso que se pueda haber logrado hasta el momento. Es crucial considerar y comprender la importancia del bienestar mental en medio de los desafíos físicos y emocionales que enfrenta. Es comprensible y lógico que Daniel Bisoño se sienta triste y desanimado, considerando que, además de enfrentar la enfermedad, hace apenas unos días se enteró del deceso de su madre mientras él estaba en estado de coma. Este conjunto de circunstancias indudablemente contribuye a su estado emocional. No es justo ni realista exigirle que se recupere rápidamente o que deje de sentir tristeza, ya que está atravesando una situación emocionalmente abrumadora. Más allá de agradecer por la oportunidad de vivir, es importante reconocer y respetar el proceso emocional por el cual está pasando Daniel, ya que claramente se encuentra en un momento difícil. Es evidente que ha llamado la atención el hecho de que, a lo largo de este mes, Ventaneando, que es considerado la fuente principal y más cercana a Daniel Bisoño y su familia, haya informado de manera tan diferente, aparentemente ocultando detalles cruciales sobre la vida de Daniel. Se ha percibido que el programa era el último en compartir la verdad, y aún así, de manera parcial, esperando a que otros medios confirmaran la noticia para luego hacerlo de manera oficial. Hasta el momento, tanto Daniel Bisoño como sus colegas en Ventaneando no han abordado estas declaraciones. Claro está que todos deseamos que este proceso de Daniel sea un poco más llevadero tanto para él como para su familia, ya que lo que está experimentando es realmente desafiante. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!